Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 03388-42336. Motos Leo, service, reparación y venta de repuestos, servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas, arenados en general. En la REA 1377, Motos Leo, teléfono 423-361 o celular 1567-6513. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que lindo partido tenemos José Luis! ¡Por qué perdido situaciones Atlético Villegas! Pero cuando vino Santarrita también tiene las suyas eh. Muy lindo partido el보 fare. Me molestó el sol en la jugada för, Cardoso, no vio la Pelota eh. Puede ser, pero muy bien. ¡Spinio la pelota cuando levanto la mirada hacia viva! Puede ser José Luis, che. Muy bien parados ее RNA! para poder comprender esa pelota Ahí está entonces la pelota que tiene que venir a buscar Jesús Lerrea, la juega, se produjo una variante entonces salió Ferena, ingresó Álvarez y que pelota que está Lerrea se viene, se viene el segundo va a ser, va a ser, va a ser va a ser, va a ser para quedarse con el volón enviándola del córner lo había hecho todo bien lo cantaba, encima lo tengo armado el gol de Lerrea lo tenía armado Iba a gritar, iba a decir Casi abajo, entró la rea Pero la pelota Pelota robó la rea Ahí está, viene el centro No es que no va a bañar ¡Oh! ¡Gol! El Atlético votando, votando Está en el chifondo El remate fue la niebla La sacada de la lana La pelota subió hacia arriba A los 6 metros Cuando José Lebo atando La cabenció La pelota ingresó La hizo peleborra Y es el tondo atlético Atlético goba Atlético goba Santa Rita uno Hay problemas en la mitad de la cancha Con los jugadores Santa Rita y un línea Algo pasó Adrián Ahí está entonces Yo estaba recordando la jugada Cuando abro los ojos veo que hay algún problema Atlético y llega dos Santa Rita uno ¿Qué pedía la gente de Santa Rita? ¿Posición fuera de juego? No, no sé qué pedía la gente de Santa Rita Porque posición fuera de juego no hay Está llamando a alguien del banco Algo pasó, eh Yo no alcancé a ver, eh Deja la cancha un ayudante de campo Ahí está entonces ¿Qué pasó? Yo me quedé con la jugada Recordando el gol Y lo quería describir a la gente Y es perdido que pasó Porque tuvo que ingresar la policía Ah, luchó Ponzi también Alejo Ponzi Adelante José Ló, dame uno Despensa y canesía de Castelli Tienes el corte de canes que vos buscás Insuperable Porque el precio y calidad van de la mano ¿Dónde? Despensa y canesía de Castelli La apuna Que rebotó en el jugador Tondo estuvo muy atento Para ir a buscar Para mandar la pilota al fútbol Gana la academia 2 a 1 La da vuelta Francisco Tondo Camino de ayudante Cuarto técnico Volvemos a entrar a la ciudad No sé cuál es lo que pide Que esto es organista No se aline el reclamo también En el ayudante Y después La pilota que se va a la rea Está claramente habilitada la rea Ahí para el Chocolates Panera Quedó con sí Solo, solo, solo Solo, solo No pudo Iván Ahí está Viene Matías Piñera Por robar la situación Por sacarla Seguramente lejos No, la sentía cortita Tremendo Lo de Matías Piñera Que salía desde el fondo Ahí está entonces La pilota va para el Chocolates Panera 2 a 1 Gana Atlético Villeras El gol De Francisco Tondo De cabeza Para dar el segundo De la academia Ahí plancha 2 a 1 Atlético Villeras En su casa A Santa Rita Nada más ni nada menos Partido de H Y Pisa Para ambos Muy lindo partido Lo hemos visto en esta tarde Muy lindo partido Con dos equipos Que han jugado Y es lo que vinimos a ver Se va a ganar la tarjeta En cualquier momento Longo se gana la tarjeta A ver O lo van a amonestar ahora No, amonesta a Apunzi A ver O a Domínguez No, ahí está Para Longo Ahí está entonces Amonestado Cazaca número 13 Entró Áspero El 13 Entró Áspero Sí, se sintió Se sintió cuando Sintió el ruido del botín ¿No? Sí, se sintió Va a venir Buscándola Santa Rita Va Santa Rita La lleva bien Nieva Lo corre atrás Riscosa Lo va a encarar Trata de buscar Le gana en el córner La tiene Nico Nieva Busca la falta Lo consigue Lo logra En eso espera Gente de Santa Rita Piden la tarjeta Para Riscosa Porque estaba amonestado Ya, eh Pero no No la muestra A ver Uno más José Ganó Buscí Terminó Ese partido Le ganó Uno a cero Atlético Ameguino La segunda vez Que cae Atlético Ameguino Lo que va del año Eh No, me parece Que es la tercera Ahí está entonces La pelota Se viene buscando Ponzi Ponzi que no podía Lo saca Riscosa La abre Para Pier Camilo Recoge el balón Lucas Pier Camilo Justo el que pasó Por los dos equipos De Ameguino Por el Naranja Y por Sormiento Ahí está Falta Cobra Ahí Sánchez Del línea Y Barria El señor Darío Pateque Para que lo sufra Atlético en el final Santa Rita no la da Por perdida Santa Rita quiere Tener la última Mira donde fue A buscar la pelota Faría La saca El negro Barrio Solucionó Barrio En la jugada Me parece que se acalambró O le tiró Eh Le tiró Se acalambró O le tiró A Barrio Agustín Barrio En el rechazo Fue instantáneo El puntazo Que sintió Barrio De gemelo Eh Atención Porque me parece Que el lesión Fue pinchazo En el remate Ahí está Entonces Viene Nievas Con el último esfuerzo Se frena Riscosa Va Riscosa Con el alma Con el alma Aferrada En el partido Va Riscosa La corto Barrio La corta Barrio No puede más El negro No puede más Barrio Se desespera El golebole Porque no tiene más cambio Ahí está Va a ganar Atlético Villegas Lo va a terminar Lo va a terminar 49 minutos Va a ganar Atlético Villegas Le va a dar la última Posibilidad Basta Santa Rita Ahí está Entonces La lucha El pato delgado Desde el piso La gana Villegas Enormen esfuerzo En el enorme esfuerzo De Atlético Villegas Cobrado Tiro libre Para cerrar el partido La pelota Para ti Va a ganar Atlético Villegas ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó la Academia! Era una tarde Sufrida Pero bien jugada Por el equipo De Hugo de Bolí Saludos Besos Y abrazos Entre los jugadores Felicitaciones El aplauso Sorrado De la partida De Atlético Villegas Hacía mucho Que la Academia No jugaba así La figura Matías Piñero Y el partido Pero yo creo Que el equipo Jugó un gran partido El mejor partido Del año Para el equipo De Hugo de Bolí De A A A A A